Hola amigas, amigos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a comenzar a descubrir los perfumes de Reebok Reebok, marca deportiva en el que pues la compañía, esta compañía de perfumes pues tiene para esos derechos comerciales para preparar sus perfumes, en este caso eau de toilette y en este año 2022 nos presentan de Reebok tres perfumes para mujer y tres perfumes para hombre y lo cierto es que después de probar estos set para mujer, dos de ellos que compré sí que es verdad que me invitan tanto a comprar o a probar el que me falta de mujer y los tres de hombre así que por supuesto los probaremos y hablaremos de ellos porque veo que tienen un buen equilibrio entre calidad-precio así que iremos a por ellos hoy estamos con este Reebok, Reebok Mube, el cual bueno pues ya os conté en el unboxing que preferí a comprarlos en estos packs porque son económicos pero incluso venía mejor porque aquí te venía la colonia y el desodorante con lo cual dices oye pues si lo vas a utilizar lo vas a gastar fenomenal verdad por aquí tengo lo que es el desodorante del Cool porque Marina mi hija tiene el desodorante de este porque le ha gustado mucho y lo está utilizando, lo está gastando y además me comentó que le sirve bastante bien porque siendo eau de toilette cuando ya nota que no le permanece el olor ya en las muñecas y demás se da cuenta de que aún así el efecto del desodorante sigue activo y lo puede sentir incluso el olor por lo cual bien además es importante para aquellas personas que seáis veganas o que os guste el tema vegano o que nos sentimos mejor sabiendo que un producto es vegano verdad que sí pues estos Reebok son veganos de acuerdo tanto del desodorante como lo de toilette en esta cajita como os digo mirad online porque sale muy baratita en estos momentos la botella es así parece pues como casi un ladrillo de cristal verdad sencillo una pegatina aquí que nos dice el nombre del perfume taponcito de plástico y ahí está vamos a leer ahora las notas y comenzamos bien es un perfume del año 2022 de la familia floral frutal con notas de salida de frutos rojos pimienta rosa y flor de cerezo notas de corazón orquídea fresa y peonía y notas de fondo vainilla y almizcle bien efectivamente como os dije como os he dicho al principio voy a seguir probándolos porque me han dado buenos resultados y muy buena vibra siempre entre ellos hay uno que me gusta más que me gusta menos y de los dos que me he comprado yo creo que este es un poquito el que menos me gusta y el otro el verde me gusta muchísimo bueno intensidad y duración comenzamos diciendo que es un perfume en una intensidad media la mayor parte del tiempo con una duración en torno a las cuatro horas es uno de tu alert económico por lo cual correcto dentro de lo que es correcto si hace falta lo rellenamos o nos lo volvemos a aplicar y ese tipo de cositas el desodorante te aguanta más tiempo de acuerdo bien y en este caso huele sobre todo a conjunto de frutos rojos donde efectivamente tú te pones el primer spray y lo que sientes es como un juguito de frutos rojos que huele además a fresa la fresa huele mucho sí que es verdad que es un poquito más golosa no es un aroma de fruta natural sino casi como de fruta de golosina de dulce es verdad un poquito más tirado a sirope de fresa no súper mega dulce porque está en una intensidad media y viene además combinado pues con ligeras sensaciones florales que iremos notando a continuación yo sé que en ese sentido yo soy un poquito quisquillosa verdad porque cuando noto así tantas florecillas y tal a veces pues también puede ser el hecho de que soy un poquito exigente con el tema de los frutos rojos y demás y pido un poquito más de calidad ahora bien lo cierto es que yo que puedo ser un poquito tiquismiquis en ese sentido cuando este mismo perfume se lo di a probar a mis hijas a mis adolescentes le gustó muchísimo le gustó un montón tanto es así como os digo que el desodorante de este lo tiene mi hija en su cuarto entonces cuando termino de grabar este también le doy la colonia para la que la siga utilizando ¿por qué? porque es un perfume de frutos rojos juvenil que da muy buena vibra no es empalagoso pero huele a frutita rica, dulce que además cuando te la pones en estos días de calor te da como un gustito muy rico no es súper refrescante para máximo calor pero huele muy bien y es muy rico en verano sí que es verdad que es el tipo de colonia o de toalette que vamos a utilizar de diario ¿vale? informal totalmente pues el ejemplo mismo de las chicas que están en verano paseando, saliendo, yendo para todos lados esto es lo que puedes utilizar es perceptible hasta cierto punto no es de esos aromas que dejan rastro pero sí es de los que durante el tiempo que te lo pones tú lo vas a sentir y si tienes cercanía también la van a sentir al final es muy agradable es rico a ver, la calidad está en el precio ¿vale? no es eso, no es un girl line de frutos no es un perfume de Lancome no, de acuerdo digamos que está equilibrado en ese sentido para mí, en esa parte quisquillosa es de que sí, efectivamente pues hay mogollón de perfumes con aroma de frutos rojos aroma de fresa todo ese tipo de cosas y no vamos a entrar en comparaciones que creo que están fuera de lugar ¿vale? pero dentro de lo que es sale económico sale rico y como perfume de deportivo de utilizar de sport de día de diario va fenomenal conclusiones en este perfume en este eau de toalette sí, dentro de lo que es está bien dentro de su precio no es mi favorito dentro de los dos como ya os había dicho sí es un perfume para absolutamente todas las edades o sea que de verdad que si te gusta el aroma de este o cualquier otro de la colección para tu uso diario fenomenal femenino totalmente en este caso esta combinación de frutos rojos hace que sea muy muy femenino muy juvenil muy para todas las edades y fenomenal época del año va a venir bien yo creo que en todo el año estos frutos rojos no te causan agobio es perfectamente perceptible probablemente para días de mucho calor pues prefieres un poquito más de frescor que no tiene cítricos que nos lo refresquen pero aparte yo creo que esto es ese tipo de perfume que llamamos totalmente versátil pero para lo que es el trote diario ¿de acuerdo? para estos momentos en los que quieres algo que te dure para todo ¿de acuerdo? pues este es el perfume de Reebok si ya lo has probado ya lo tienes pues cuéntanos qué te parece y en el próximo vídeo de Reebok te cuento el siguiente el cool el verde que me ha gustado mogollón así que este para mis hijas y el siguiente para mí te lo cuento en el próximo vídeo amores si ya lo has probado cuéntame qué te parece adiós qué te parece